¿Qué propuesta concreta usted, si es el negociador argentino, le haría a los fondos buitres? Que no nos lleve a una situación de default dentro de 5 o 6 meses, cuando esta carga financiera que tenemos, y bueno, ya la tenemos hasta el cuello, y si emitimos más directamente, bueno, quedamos sumergidos. Bueno, pues yo empezaría por algo al revés, Mael. Acá, todo eso que usted plantea es algo que había planificado hace varios años. Sí, está bien, pero eso ya fue. Y no improvisar. Ahora lo que tenemos que hacer, evitar entrar en default absoluto, que eso sería un desastre, creo que coincidimos, ¿no? Si entramos en default... Es que ya estamos en default. Es que estamos en default. Bueno, no, todavía no. Si nosotros nos sentamos con grisa y acordamos con este pequeño grupo del 8%, y vemos cómo se le paga, volvemos a tener una instancia... Y cómo se discuta en esa mesa. Pero, ¿sabes qué pasa? Cualquier cosa que consigamos, que no sea descontado, va a ser mejor que nada. Y si hay que pagar el contrato, se paga el descontado. Es el tipo de discursos mágicos en los cuales no le íbamos a pagar, que nos iban a pagar a nosotros cuando confiscamos YPF. Yo dije públicamente, fui el único, dije, esto es un disparate, no hay que confiscar YPF, porque esto no soluciona el tema energético y encima agrava la pobreza y agrava la falta de inversión en el país. Pero, ¿cómo salimos de esto? Y finalmente hubo que pagar. Bueno, ahora no hay que ir, es sentarse en el tribunal de Grisa, y lo que Grisa termine diciendo, hay que hacerlo. Si no, entramos en default. ¿Mauricio arreglaría con los fondos buitres? Mauricio haría lo mismo que dice Kicillof, que es que hay que negociar duramente con los fondos buitres. Mauricio haría lo mismo que dice Kicillof, que es que hay que negociar duramente con los fondos buitres. Kicillof, ¿qué es lo que dice? Hay que negociar duramente, con tener quitas, nosotros también decimos lo mismo. Pagar en los mismos términos.